En este marco y con esta situación que es de público conocimiento, la dificultad del Ejecutivo Municipal y de la Municipalidad de Moreno respecto a la recaudación, que hace que los trabajadores sufran, además de condiciones que a veces son casi inhumanas, también el tema de cobrar salario en cuota. En este marco saludarlos y reconocer y valorar también el aguante que están entendiendo, más allá de las cuestiones políticas, la dificultad de Moreno y cómo trabajan para ello. En el marco igual de cómo se afectan los servicios públicos cuando los compañeros deciden paro. Y en eso también darle un mensaje claro que vamos a seguir escuchando lo que dicen en las asambleas, promover asambleas en los distintos sectores. Creo que más allá de que el mes pasado no hubo una expresión masiva en las calles, sí hubo muchísimo, muchísimo rumrum, hubo mucha comunicación entre trabajadores, el sector salud se despertó, está habiendo cada vez más asiduidad de los trabajadores que vienen al sindicato, se tratan de comunicar con este y con otros sindicatos. Pero bueno, en ese marco saludarlos en el Día del Trabajador Municipal. Nosotros también reivindicamos el día 27 de junio, que entendemos crucial para los trabajadores estatales, que es el día donde se empiezan a celebrar convenciones colectivas de trabajo. Este logro que entre muchos el compañero Germán Adala, histórico de nuestra organización, ha llevado al Congreso y así ha sido sancionada y gracias a eso tenemos hoy la posibilidad en todo el Estado Nacional, Provincial y también en las municipalidades que incipientemente se van agregando, discutir las condiciones de trabajo y los salarios en convenios colectivos. Más que un día para festejar es un día para seguir luchando. Obviamente, estamos convocando en ese marco y con este contexto nacional que es adverso para los trabajadores, con estos anuncios del Presidente, que hablan de flexibilizar las relaciones laborales, que hablan de flexibilizar también la situación previsional, las leyes previsionales. Entendemos que más que nunca tenemos que buscar la unidad para hacer el luchar en las calles. Ibañez, lo llevo a otro tema y tiene que ver con una marcha que ya hubo contra la intervención al Consejo Escolar y que se va a repetir ahora convocada por los gremios. Sí, exactamente. Ayer hemos tenido una reunión importantísima entre muchos gremios, entre ellos estaba SUTEBA, estaba el Sindicato de Curtidores, estaba la regional de la CGT, Regional Oeste, estaba SOEM, UPSN y otras organizaciones sociales y otras pertenecientes a la coordinadora regional en lucha. Y hemos tomado la definición entre todos los trabajadores ahí reunidos, llamar a un paro acá en el distrito para el día jueves 9 y a partir de las 9 de la mañana concentrar en Plaza San Martín y de ahí marchar al Consejo Escolar. Por supuesto que estamos en contra de esta violación de los derechos constitucionales cuando se interviene un organismo público, en este caso que es provincial, como es el Consejo Escolar. Vamos a movilizar ahí justamente para rechazar la intervención, para pedir también nombramiento de personal, para reclamar los actos públicos que se hagan normalmente, para pedir un presupuesto adecuado para la situación por la cual están atravesando muchas escuelas, decenas de escuelas del distrito que tienen serios problemas edilicios. También nos vamos a manifestar en contra, como decía Walter, en contra de la flexibilización laboral, el paquete ajustador que propone Macri en relación también a las leyes de los trabajadores jubilados en jubilados y también en contra de la reforma tributaria y en contra del pago de los intereses de la deuda externa. Así que bueno, desde acá estamos convocando a todas las organizaciones, todos los trabajadores de la 10.430 que trabajan en las escuelas a manifestarse el jueves 9 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en Plaza San Martín. De allí marchan al Consejo Escolar. De allí marchamos al Consejo Escolar.